Queremos que seas parte de la emoción, el romance, la acción y el amor que Canal de Drama tiene para ti. Ahora te traemos nuestra nueva aplicación Canal de Drama, que te ofrece en un solo lugar todos tus dramas turcos favoritos de manera ilimitada, para que puedas disfrutarlo cuantas veces quieras, completamente dobladas al español. ¿Estás listo para trasladarte a Turquía de la mano de tus personajes favoritos? Dale play al drama y sumérgete en las historias diferentes, conmovedoras y únicas que solo Canal de Drama tiene para ti. Descarga nuestra aplicación y atrévete a vivirlo.